hola qué tal los saludo les habla ángelo rico bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal de youtube invertir aprendiendo esta vez con una de las grandes biografías del mundo de las inversiones y del mundo del trading en esta oportunidad les quiero hablar de charles henry dow quizás este apellido te parezca familiar pues charles dow fue el creador del famosísimo índice bursátil dow jones hace poco más de 100 años charles henry dow nació en el año de 1851 en connecticut eeuu su vida adolescente transcurrió a la par de las labores agrícolas en la granja de sus padres no obstante en el fondo siempre estuvo convencido de que aquellos trabajos no eran su ocasión y que en cambio el mundo de las noticias los reportajes y los análisis de datos le llamaban tremendamente la atención y que por lo tanto esa sí era su verdadera pasión es en este sentido que con tan sólo 21 años de edad abandonó la granja de su familia para aventurarse como reportero del diario local de su pueblo y allí colaboró cubriendo pequeños eventos sin mayor relevancia quiero hacer un paréntesis para anotar lo mucho que me agrada cuando estoy investigando alguna biografía de alguien que ha obtenido un gran resultado pero que a través de su historia nos damos cuenta de sus humildes orígenes esto me encanta pero sigamos con esta fantástica historia en el año de 1879 el diario para el cual trabajaba el señor dow le asignó la labor de hacer un reportaje sobre un importante descubrimiento minero que había acontecido en el pueblo charles acudió con gran expectativa a este evento que hasta ese momento era la misión más valiosa de su carrera empírica como periodista en aquel evento social dow conoció a grandes contratistas importantes inversionistas y a reconocidos industriales el tema le llamó tanto la atención que volcó todos sus intereses hacia el periodismo financiero dow pensó que se quería dedicarse a cubrir temas financieros debía estar en el epicentro donde se movían los grandes capitales del país y por lo tanto las noticias calientes del mundo empresarial y aquel lugar era por supuesto wall street charles arribó a nueva york en el año de 1880 donde se empleó como reportero especializado en acciones de compañías mineras en el diario kerman su trabajo era recopilar información relevante sobre todas las empresas que pertenecían a este sector de la economía productiva estadounidense sus informes eran tan rigurosos y sus contactos tan valiosos que rápidamente se cotizó como el reportero referente en la industria llegando a manejar toneladas de información confidencial es decir toneladas de información relevante durante su paso por el diario kerman charles conoció a edward david jones un colega periodista que cubría también noticias financieras en sus charlas ambos amigos reconocieron la parcialidad que tenían algunas organizaciones periodísticas para informar sobre noticias de interés para los inversionistas ambos habían comprobado que varias de estas organizaciones recibían sobornos para dictar una opinión favorable y así darle relevancia e inflar alguna acción determinada por esta razón ambos pensaron que era justo y necesario crear una agencia de noticias imparcial imparcial que mantuviera informados a todos los inversores de manera transparente bajo esta idea nació la dow jones and company una agencia de periodismo económico que contaba con una cuadrilla de reporteros que recopilaban juiciosamente datos financieros que luego editaban y repartían a instituciones financieras la dow jones and company fue la cuna del hoy famoso diario de wall street journal uno de los diarios financieros más relevantes del mundo en el año de 1884 charles dow comienza a socializar un discurso a la comunidad financiera donde plantea una teoría en la que pretende medir el comportamiento de la economía mediante la evolución de una canasta de acciones escogidas más meticulosamente el planteamiento que hacía dow eran nada más y nada menos que los cimientos para la estructuración del famoso índice bursátil dow jones la idea era crear un promedio de acciones que ponderadas en un valor fluctuante sirviera como termómetro de la salud de la economía en su conjunto en un principio el índice estaba compuesto por las 12 compañías más sólidas del momento en 1916 ya eran 20 compañías y en 1928 este índice bursátil estaba compuesto por 30 compañías que cotizaban en bolsa hoy en día el índice dow jones es considerado como el índice financiero más antiguo del mundo son muchos los inversionistas alrededor del planeta que revisan permanentemente el comportamiento del índice dow jones para evaluar decisiones de inversión las acciones que componen este índice son denominadas tradicionalmente como acciones de compañías blue chip haciendo referencia con este nombre a las fichas de mayor valor en el juego del póker dentro de la canasta de acciones del índice dow jones se encuentran compañías tan míticas como walt disney microsoft o coca-cola como dato curioso la compañía con más antigüedad dentro del índice fue general electric quien hizo parte de él desde sus primeros días pero en el año 2018 salió de bolsa y las razones algunas de las razones por las que general electric está de capa caída las explicamos en un vídeo publicado hace poco en invertir aprendiendo pero si hasta este punto te estás preguntando cómo funciona el índice dow jones a continuación te lo voy a explicar el valor del índice siempre está fluctuando en vivo y en directo durante el horario de negociación bursátil establecido para calcular su valor se suma el precio de las 30 acciones que lo componen y a continuación se divide el total entre un número divisor que se modifica periódicamente bajo ciertos criterios matemáticos si el conjunto de precios de las acciones se encuentra en tendencia alcista en ese sentido el valor del índice subirá y por el contrario si la tendencia general de los precios de la canasta de acciones es descendente el valor del índice también caerá estas fluctuaciones positivas o negativas se interpretan como el sentimiento general del mercado y al mismo tiempo es utilizado como un termómetro de la salud de la economía entendiéndose la valorización del índice como un reflejo del optimismo que tiene el mercado acerca de las empresas y por lo tanto de la economía y en este mismo sentido entendiéndose las caídas de este índice bursátil como un sentimiento negativo del mercado acerca del futuro de las empresas y por lo tanto de la economía el índice dow jones es un índice dinámico las empresas que lo componen pueden ir cambiando de acuerdo al desempeño de las mismas o por otros factores como adquisiciones o liquidaciones el criterio y la potestad para modificar la canasta del índice se encuentra en manos de los mismos editores del diario wall street journal quienes entre otras cosas han declarado que los factores más relevantes a la hora de incluir o de remover una acción de la canasta bursátil tienen que ver con su reputación el crecimiento el interés de los inversionistas y su representación dentro del sector al cual pertenecen de todas formas añadir que las empresas tienen que pagar por pertenecer al índice de este modo aunque el criterio principal es que sea una gran compañía y cuyos fundamentales sean de una empresa estilo blue chip aunque este es el criterio fundamental para poder ser incluida dentro de la canasta si ya cumples con el criterio principal debes pagar un dinero es decir debes pagar algo así como una membresía en ese sentido por ejemplo la actual compañía más valiosa del mundo en términos de capitalización bursátil que es la tecnológica apple esta compañía que es la más valiosa del mundo por capitalización bursátil no pertenece al índice dow jones no porque no cumpla los requisitos sino porque no le apetece pagar el dinero para estar dentro de esta membresía para pertenecer a este índice bursátil pero charles henry dow no solamente es el creador del índice bursátil dow jones o de lo que fue la génesis del diario wall street journal él también es el gestor de la teoría de dow si esta biografía te ha gustado entonces tienes que estar muy atento porque en el siguiente vídeo explicaremos dentro del curso gratis de trading que publicamos en el canal todos los domingos publicaremos en qué consiste y cómo se puede utilizar la teoría de dow y también en un siguiente vídeo explicaremos cuáles son las claves cuáles son los conceptos y cuáles son los consejos que charles henry dow tiene para nosotros y que nos servirán para ser mejores inversionistas y mejores traders entonces espera estos dos vídeos porque están espectaculares y seguro que les sacarás un gran valor para quienes deseen acompañarnos en nuestros próximos eventos presenciales recuerden que el 12 de octubre estaremos con el seminario de inversiones en madrid el 19 de octubre con este mismo seminario en barcelona y el 10 de noviembre con el seminario de inversiones en ciudad de méxico un día antes el 9 de noviembre estaremos con mentes millonarias en ciudad de méxico será algo espectacular y recuerden también que pueden participar me pueden acompañar en el entrenamiento de 5 días del summer camp ibiza 2020 en este momento solamente quedan tres plazas esta información es para las personas que desean acompañarnos en eventos presenciales muy bien si este tipo de vídeos te aportan valor recuerda dejarnos un pulgar arriba y compartir esta información a través de redes sociales como youtube instagram facebook o twitter si eres nuevo en nuestro canal suscríbete a él es la única forma en la que nos puedes ayudar a crecer esta comunidad y llegar a millones de personas que es lo que queremos hacer quiero impactar como mínimo a un millón de traders e inversionistas entonces apóyanos suscribiéndote lo segundo haz clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones recuerda también que si tienes algún tema que tenga que ver con el trading con las inversiones con los mercados financieros o con las bolsas de valores escríbelo debajo en los comentarios suelo leer todos los comentarios y por último recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa escucha bien estas palabras es básico y es gratis pero es hecho con mucho cariño y tratando de aportar la mayor cantidad de valor y de buenas experiencias posible para obtenerlo solamente debes ingresar en el enlace que encontrarás debajo de este vídeo me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de invertir aprendiendo hasta la próxima atención y nos vemos en un próximo capítulo de invertir aprendiendo a más